De Jorge Luis Borges, El Enamorado Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de durero, las nueve cifras y el cambiante cero, debo fingir que existen esas cosas, debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma, y que una arena sutil midió la suerte de la almena que los siglos de hierro deshicieron, debo fingir las armas y la pira de la epopeya y los pesados mares que roen de la tierra los pilares, debo fingir que hay otros, es mentira, solo tú eres tú, mi desventura y mi ventura, inagotable y pura, debo fingir que hay otros, es mentira, solo tú eres tú, un gran rato, solo tú eres tú, y que una arena sutil midió la suerte de la almena que los siglos de hierro deshiculados mares, debo fingir que hay otros, es mentira, solo tú eres tú, Gracias.